Hoy vamos a hablar sobre el estudio del rango de una matriz. Saber calcular, saber estudiar el rango que tiene una matriz va a resultar fundamental ya que esto tiene algunas aplicaciones muy importantes. Es decir, que el estudio del rango de una matriz se va a convertir en una herramienta que vamos a utilizar en un montón de ejercicios, que vamos a utilizar para resolver un montón de ejercicios. Por ejemplo, discutir un sistema de ecuaciones lineales, que puede depender o no depender de uno o varios parámetros. Estudiar la posición relativa de un conjunto de variedades afines. Por ejemplo, la posición relativa entre dos rectas, entre dos planos, entre tres planos, entre una recta y un plano. Decir si un conjunto de vectores forman base, si son linealmente dependientes o son linealmente independientes. Y así, hay un montón de ejercicios en los que necesitaremos calcular el rango de una matriz para poderlo resolver. La definición del rango de una matriz es precisamente eso, la cantidad de filas o columnas que tiene una matriz y que son linealmente independientes. De entre todas las que tiene, ¿cuáles son linealmente independientes? Para calcular el rango de una matriz vamos a tener dos opciones. Una, podemos proceder haciendo transformaciones elementales por filas o columnas en el sentido de Gauss, como si estuviéramos haciendo el método de Gauss en un sistema de ecuaciones, hasta conseguir una matriz escalonada. La segunda opción es utilizar determinantes. Vamos a ilustrar los dos métodos con un ejemplo. Aquí vamos a utilizar una matriz sencilla, sin parámetros y sin nada, nos vamos a centrar en entender los métodos y casos más complicados donde ya aparezca un parámetro lo vamos a dejar para otro vídeo y os haré un vídeo de cada situación. Cómo resolver o cómo estudiar el rango de una matriz que dependa de un parámetro utilizando Gauss o utilizando determinantes. Vamos a utilizar aquí esta matriz. Vamos a ilustrar primero cómo se resolvería con el método de Gauss, utilizando transformaciones elementales de Gauss. Aquí lo que hacemos es proceder exactamente igual que con los sistemas. Vamos a buscar una matriz escalonada, que es obligar a que haya ceros debajo de la diagonal principal. Las transformaciones de Gauss, esto podéis repasarlo en el vídeo del método de Gauss aplicado a matrices. Sería f2 menos 2 fila 1, f3 menos 2 fila 1 y se nos va a quedar la primera que no cambia. 2 menos 2 0, 3 menos 4 menos 1, 7 menos 8 menos 1, 7 menos 10 menos 3 y aquí 2 menos 2 0, 2 menos 4 menos 2, 6 menos 8 menos 2, 8 menos 10 menos 2. Ahora queremos un 0 aquí, fila 3, menos 2 fila 2 y tendríamos 1, 2, 4, 5, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3, 0, menos 2 más 2, 0, menos 2 más 2, 0, 3 por 2, 6, menos 2 más 6, 4. Una vez que hemos llegado a este punto y tenemos la matriz escalonada, lo único que tenemos es contar la cantidad de filas y columnas que son distintas de 0. Tenemos 3 filas distintas de 0, porque aquí hay número, aquí hay número y aquí hay un número aquí, si todas estas fueran 0, no la contaríamos, y 4 columnas distintas de 0. Tenemos un número, tenemos dos números, dos números y tres números. Entre la cantidad de filas y la cantidad de columnas, lo que menos haya, es decir, que el rango de esta matriz va a ser 3. Mucho cuidado con una cosa que he visto que hace alguna gente aquí, y que no está bien, que puede conducir engaño. Alguna gente lo que mira es cuántos elementos son distintos de 0 en la diagonal principal, y en este caso no se cumple. Si miráis los elementos de la diagonal principal distintos de 0, tendríamos solo 2, y aquí habría un 0. Entonces, mucho cuidado, porque cuando tenemos matrices que no son cuadradas, eso no se va a cumplir. Contamos la cantidad de filas y la cantidad de columnas y elegimos lo que menos haya. Vamos a utilizar la misma matriz para ilustrar el método, pero utilizando determinantes. Cuando vamos a utilizar determinantes, el rango de una matriz coincide con el tamaño de la matriz cuadrada más grande, cuyo determinante sea distinto de 0. Si yo aquí encuentro una matriz de tamaño 2, cuyo determinante es distinto de 0, el rango será 2. Pero si soy capaz de encontrar una matriz de tamaño 3, cuyo determinante sea distinto de 0, entonces el rango será 3. Si soy capaz de encontrar una matriz cuadrada de tamaño 4, cuyo determinante es distinto de 0, entonces el rango será 4, etc. El mayor posible. Aquí dentro, el tamaño más grande que yo puedo meter cuadrado es tamaño 3, porque aunque tenemos 4 columnas, solo tenemos 3 filas. Entonces calcularíamos el determinante de una matriz de tamaño 3. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 7, 6. Haríamos el determinante. 18, 2 por 2, 4, 4, 4, 16. 2 por 7, 14, 28. Menos 4 por 3, 12. Menos 2, 24. 2 por 2, 4. Por 6, 24. Menos 14. Y entonces tenemos. Lo hacemos un momento con la calculadora. 18, 18 más 16, más 28, menos 24, menos 24, menos 14, igual 0. Este determinante da 0. Entonces, eso no significa que el rango ya no vaya a ser 3, porque tenemos que buscar otra matriz de tamaño 3. Aquí hemos eliminado la cuarta columna, pero podríamos haber eliminado la tercera, pero podríamos haber eliminado la segunda, pero podríamos haber eliminado la tercera. Tenemos 4 opciones para tomar una matriz de tamaño 3. Entonces, tendríamos que probar con otra. Si sale 0, otra. Si sale 0, otra. Hasta probarlas todas. Si todas son 0, entonces es cuando reducimos el tamaño de una unidad. ¿Qué podemos hacer aquí para ahorrarnos el estar probando con todas? Podemos buscar una matriz de tamaño 2, dentro de esta que ya hemos hecho, y que tenga determinante distinto de 0. Por ejemplo, esta de aquí. 1, 2, 2, 3. 3, menos 4. Menos 1 distinto de 0. Eso nos garantiza que estas dos columnas son independientes. Entonces, si yo utilizo estas dos columnas y sustituyo la que no he utilizado por la que me queda, no voy a necesitar probar más matrices, porque esto me garantiza que la culpa no va a ser de estas dos primeras, que son independientes, por lo tanto no necesito quitarlas, que la culpa es que estas son combinación linear de las anteriores. 24, 2 por 2, 4, por 5, 20. 7 por 2, 14, 28. Menos 5 por 3, 15, 30. 2 por 2, 4, por 8, 32. Menos 14. Hacemos con la calculadora. 24, 24 más 20, más 28, menos 30, menos 32, menos 14. Y sale menos 4 distinto de 0. Por lo tanto, como he encontrado una matriz de tamaño 3 cuyo determinante es distinto de 0, el rango de esta matriz es 3. Si este determinante me hubiera salido 0, entonces, que esta matriz de tamaño 2 sea distinto de 0, me garantizaría que el rango sería 2. Si las de tamaño 3 son 0 todas, entonces me voy a una de tamaño 2. Pero en cuanto una de tamaño 3 es distinta de 0, entonces el rango es 3. Con esto hemos ilustrado las dos formas de proceder. Ahora os prepararé unos vídeos donde haremos un caso de cada método, pero ya metiendo algún parámetro. Gracias por ver el video.